Bueno, estamos en la Tajana Macarcita, la ciudad central de Colonia, una pequeña ciudad a ser mundial. Bocalo Román. Si podemos apreciar en el techo, tenemos figuras de Bacon, por ejemplo, Leonel Messi, Raúl, Balak, Borowski, Unponja, Juan Román Riquelme, Juan Román Riquelme, Xizé, acá. Es lo más importante que este.